Esta es la historia de tu vida. Trabaja sin descanso. Te enrumbas para comprar tu propio lote o tu propia casa. Así debería ser. Pero, cuidado. Antes de comprar, verifica si tiene escrituras. O si el dueño está al día en sus pagos. O peor aún, si tiene alguna prohibición de venta. No te dejes engañar. Adquiere tu terreno solo en lotizaciones legales. GAT Municipal de Catamayo. Un municipio que trabaja arduamente. Por ti, Catamayo. La seducción.